¡Alerta! Señoras y señores, agárrense de sus sombreros porque lo que les traemos hoy está de no creer. El presidente Joe Biden, quien se encuentra luchando por su reelección, enfrenta cifras tan bajitas que hasta el chihuahua de la vecina se siente más popular. Resulta que el tío Joe empezó este año electoral con una aprobación del 41%, un número que hace llorar a cualquiera. Pero como si eso no fuera suficiente, ahora su aprobación ha bajado a un histórico 38.1% a los 1.241 días de su mandato. Y para ponerle la cereza al pastel, la confianza económica está más baja que las chanclas de un domingo en la casa. La situación económica no había estado tan preocupante desde la crisis del 2008. Según el último estudio de Gallup, el 2024 U.S. Presidential Election Center, Biden no solo está en el último vagón del tren en cuanto a la aprobación, sino que también sufre en todos los indicadores económicos y la satisfacción nacional. Si comparamos, el anterior inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, comenzó su año electoral con un 47% de aprobación. Hasta George W. Bush estaba mejor con su 45% y eso que a él le llovían críticas por todos lados. Ahora, si hablamos de confianza económica, Biden se encuentra en números rojos. En enero de 2024, la confianza económica estaba en 26%, cayendo hasta 34% en mayo. Para que tengan una idea, el único peor registro fue en 2008, justo antes de que explotara la burbuja económica, cuando la confianza estaba en un deprimente, 72%. Y ahí es cuando Trump sale con su peinado perfecto y dice, yo tenía un 40% de confianza económica en 2020. ¿Qué tal? La preocupación por la economía bajo Biden está en un alarmante 34%, solo superada por el desastre del 2008 que todavía daba coletazos en 2012. En ese entonces, el miedo económico alcanzaba un aterrador 66%. Así que, amigos y amigas, parece que el panorama no está muy brillante para el presidente Biden. Mientras tanto, nosotros seguimos aquí, viendo cómo se desenlaza esta telenovela política con un guión que ni el mejor escritor de Hollywood podría haber imaginado. ¿Será que Joe logra darle la vuelta a la tortilla? ¿Quién sabe? Pero lo que es cierto es que el próximo capítulo promete ser igual de emocionante. ¡No se lo pierdan!